para este esfoliante vas a ocupar entre 5 u 8 fresas ya dependerá del tamaño de la fresa para la cantidad de esfoliante que quieras hacer lo primero que vamos a hacer es lavar nuestras fresas ya que estén limpias vamos a proceder a cortarle esta ramita verde de aquí arriba te recomiendo que si compras fresas utilices las que están más maduritas y así ya no desperdiciamos la fresa así que en vez de que la vayas a tirar que está un poquito madura de algunos lados mejor utilízala ya sea como esfoliante como mascarilla lo siguiente que vamos a hacer ya que hayamos cortado la parte de arriba es triturar la fresa lo puedes hacer con un tenedor y en este caso yo lo voy a hacer con una picadora así como tu desees voy a proceder a triturarlas ahí huele delicioso lo siguiente que haremos es agregarle 2 cucharadas de sal ya sea sal de mesas, sal marina de la que tengas a tu alcance puede ser sal fina o sal gruesa también a mi me gusta hacerlo con sal gruesa pero no tenía así que voy a usar sal fina por último agregamos una cucharada de aceite de almendras si no tienes aceite de almendras puedes usar aceite de oliva o aceite de uva o del que tengas a tu alcance también puede ser aceite de girasol o aceite de maíz pero te recomiendo más estos pero te recomiendo más estos aceites de aceite de oliva o aceite de almendras porque son más adecuados para la piel ya que hayamos echado el aceite procedemos a mezclar huele muy rico este esfoliante huele muy rico este esfoliante ahora sí lo voy a proceder a envasar ya casi termino de envasarlo y ahorita voy a proceder a darme un buen masaje en los pies con este esfoliante y mis pies me lo van a agradecer porque van a quedar suavecitos listo bueno nos vemos en el siguiente video muchas gracias por estar viendo mi canal te mando un saludo y un abrazo donde quiera que te encuentres bye un saludo